Esta es nuestra habitación en el volcán Masaya. Vamos a preparar la mesa para invitar a la gente a comer ahora. Su familia lo daba por muerto. William Valladares, quien junto al argentino Rodolfo Álvarez, decidió quedarse por precaución en una cueva del nivel 1 del volcán Masaya la noche del pasado lunes, relata que cuando fue rescatado la noche del martes, lo primero que hizo fue llamar a su madre. Para Valladares, pasar una noche dentro del volcán Masaya no fue totalmente cómodo, pero tampoco pésimo. Mantenerse alimentados e hidratados fue una de las dificultades más grandes para él y Álvarez, puesto que cuando descendieron a tarde de lunes, solo llevaban consigo en una mochila dos litros de agua, una ensalada y unos cuantos chocolates. Ya me quedo bien.